Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca detuvieron a cuatro hombres que estuvieron involucrados en el robo de un comercio ubicado en el Boulevard Panorámico de la Colonia Adolfo López Mateos. El reporte fue recibido al número de emergencias 911, donde un usuario reportó que dos personas habían asaltado un comercio llevándose efectivo de la caja y botellas de vino, dándose a la fuga hacia la calle Francisco Villa, gracias a la reacción de la Policía Municipal de Pachuca y del Centro de Comando y Comunicaciones C2 a través del sistema de videovigilancia del C5I, se visualizó que los presuntos responsables abordaron un vehículo Gran Marquís y se dieron a la fuga sobre la calle Francisco Villa, llegaron a la gasolinera de fraccionamiento Bosques del Peñar y posteriormente siguieron sobre el Boulevard Luis Ronaldo Colosio con dirección al puente Atirantado, por lo que se les dio alcance y fueron asegurados quienes dijeron llamarse GAPR de 22 años de edad, AJTV de 22 años, MRA de 18 años de edad y XTM de 51 años de edad, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir denunciando estas acciones y realizando reportes mediante el número directo de C2-771-711-0707-911 de emergencias y 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.